Estamos con Jerónimo Guerrero, acá en Buenavista, aquí en Dío. Esperar un momento, Jerónimo, por favor. Vamos a hacer un vuelo con la presa que yo te voy a dar. Mucho gusto, mi nombre es Gerson. Pero antes vamos a hacer un chequeo de seguridad de esos ciencias. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!